¡Suscríbete! Dirigen a las naves cercanas para realizar extracciones de saqueo. Bien. Si Vórido se hubiera salido con la suya, habría tratado de salir a golpes. ¿Tienes noticias suyas? No. No tuvimos contacto desde que Susbrute y él entraron en gran calidad. No me sorprende. Seguro que ha entrado en combate con los sentinelas, pero debería haber dado alguna señal. No importa. Ok, muy bien. Como ustedes ya saben, subí una stream con la campaña completa de Halo Wars 2, lo de El Despertar de la Pesadilla, y solamente subí la primera misión así en formato de video. Ahora, muchos estarán diciendo, ¿por qué entonces si ya subiste el stream estás continuándolo misión por misión? Pues bueno, es algo bastante complicado, pero todo se puede resumir en el famoso YouTube Mon... Ah, no se crean, no se crean, no. Lo estoy subiendo así porque sé que a muchas personas también les gusta mejor verlo misión por misión. Es más fácil para ustedes, así que por supuesto que también les voy a subir esta campaña como se dio originalmente... Halo Wars 2, misión por misión. Sin más preámbulos, vamos a darle a la misión. En marcha. Debemos estar listos para la extracción lo antes posible. Manos a la obra. Hay que derribar esas barreras y abrir una ruta para el saqueamiento. Boridus, aquí Pavium. ¿Encontraste algo afuera del casco? Barium, retírate. Es una advertencia. No se ha alcanzado la... Boridus, responde. Ingenieros, recuperen la comunicación ahora. Barium, algo se mueve. En gran calidad. Los humores eran ciertos. ¿Qué ha hecho ese idiota? ¡Me acuerdas! ¡Tobarde! Debemos resistir hasta que sepamos algo de Boridus y sus tropas. ¡No los abandonaré! ¡Que no los toquen! ¡Mantén a mi lado! Ok, acabemos con ellos. ¡Eliminen a los que se conviertan! ¡Ya no son sus aliados! ¡Por la misione! Prácticamente Pavium puede... Pues él... Sí, él puede defenderse solo. Su cañón es bastante poderoso. Así que vamos a tener a todas nuestras tropas juntas. Y dejemos que él se encargue del flanco izquierdo. Como pueden ver, cada uno de esos disparos destruye un gran número de Flots. Así que no pasa nada. Tomemos mientras los recursos que hay en esta zona. Vamos por acá. Sí, él estará bien. Créanme. Vamos a comprar bastión de Atriox para poder curar a las tropas por si es necesario. ¡Vamos a tener un flot por el este! Ok, eso sí. Vamos. Retirada, retirada. ¡Vámonos! ¡Que no los toquen! ¡Se dice que les consumirán el cuerpo y la mente! No me digas. Muy bien. Tomemos estos suministros. Saben que están por acá. Apúrense, apúrense. Ok, perfecto. Vamos a ver si ahora podemos tomar esta energía. Pavium está bien ahí. No hay problema. Oh, oh. Vuelvan, vuelvan. ¿Lo ven? Pavium prácticamente les va a hacer el carry en esta misión. ¡Listo! Oh, hay más. Oh, vaya. Son demasiados. Pues bueno, no queda de otra. A luchar. Destruyelos. Oh, oh. No, aguantamos aquí entonces. Ok, sigan, sigan. Unos cuantos más. Unos cuantos más. Vámala. Oh, oh. Se acercan más. ¡Se aproximan por todas partes! Oh, crap. Debemos retirarnos. Los Flood han invadido la zona. A todas las unidades. Vuelvan a la primera posición. Fuera de ese puente. ¡Necesitamos desactivarlo y asegurarlo! Ahora. Bien. Oh, ese no era el botón. Unidades locales. Ok, hay que apresurarnos a tomar esto. ¿Estás ahí? Mantendré la posición el tiempo que pueda. Pero no podré esperarte eternamente. Ok, venga. Apúrense. Todavía no hay nada. Maldito. Maldito. Atienda a los heridos y prepara las defensas para el siguiente ataque. Todavía no acabaron con nosotros. Locales. Ok, vamos a preparar todo. Vamos aquí, torreta. Torreta por acá. Unidades locales. Siguiendo moviéndose, siguiendo moviéndose. Y vamos aquí a conseguir un Harvester. Y un extractor de energía. Usen todo lo que tengamos para reforzar nuestras defensas. Ok, las torretas nos van a hacer el paro. Manténganse firmes para darle tiempo a Boridus y sus tropas. Divuye que nosotros. ¡Resistan! ¡Sube las defensas! ¡Debemos frenar el asalto del Flood con barricadas! ¡Opa, Avion! ¡Tú tranquilo, yo nervioso! ¡Ven un camino! A ver, pongamos la torreta. Ok, parece ser que ya están todas las torretas listas. ¡Vamos entonces por la energía! ¡Vayan por eso! Ok, tomen rápido los recursos. ¡No ganan batallas! ¡Ah, pongamos! Ok, construyamos ese. Pongamos aquí uno, ¿por qué no? Vamos por lo que está por acá. Y este escuadrón de Grombs, que venga también a esta parte. Les digo, Pavion prácticamente se puede valer por sí solo. Eso es lo bueno de Pavion. Su torreta simplemente es demasiado poderosa para los Flood. Ok, apresúrense. Destruyanlo. Ahora este. Ok, 50 segundos para el ataque de los Flood. Vamos por estos recursos y queda uno más acá. Muy bien. Apresúrense, apresúrense. Ahora este. Ok. Muy bien, tómelo todo, tómelo todo. Perfecto. Mi marcador orbital muestra una oleada masiva de Flood acercándose. Recolecta suministros y construye defensas para estar listos. Entendido. Espero que tengan tropas adentro. A ver. Mejoremos esta torreta anti-infantería. Esta también. Pues todas prácticamente. Vamos a mejorarlas. Ok. Esta también. Y ya está. Muy bien. Unidades. Como decían los rumores, los Floods son implacables. Torreta mejorada. Traigan a los Goliath para despejar una ruta hacia nuestra base. Debemos resistir aquí para Boridus. Es nuestra mejor oportunidad. Torreta mejorada. Torreta mejorada. Defiendan a esos Goliath. Si no consiguen despejar ambas rutas, no podremos retroceder. Unidades enemigas divisadas. Emprenderemos una retirada escalonada. Si Boridus sigue vivo, nos necesitará. Contenido. Ok. Muy bien. Vamos a mejorar esto. Unidades locales. Y prepárense que aquí vienen los Floods. A ver. ¿Puedo mejorar las torretas? Oh. Cierto. Puedo tener las tres mejoras. ¿Cuánto te vendes con nosotros? Vamos a poner aquí también. Mejor anti-vehículo. Y mejor anti-vehículo también. Unidades locales. Todas las unidades. Ok. Todas las unidades. A defender. Bien. No podrán con nosotros. ¡Fuego! Torreta mejorada. Unidades locales. Torreta mejorada. Bien. Todas las unidades. Ok. Que ahí se apresuren. Entonces los Goliath. Nosotros podremos. Falta este más. Vámonos viniendo desde el este. Cuidado. Que ahí está también falta. Ahorita lo mejor haré. Prepárense para el ataque de los Floods. Allá voy. Vamos, vamos. Destruyelos. ¡Pelea! Los desterrados no llegaron tan lejos para ser devorados por monstruosidades. En el camino. Retirada, retirada. Bien. ¡Oh, oh! ¡Vienen más Floods! ¡Demonios! ¡Mata a los infectados donde caigan! ¡Su número no puede seguir aumentando! Vaya, sí que son demasiados estos Floods. Muy bien. A ver, voy a juntar aquí más recursos. Me falta mejorar una torreta. Con esta torreta ya tiene mejoras anti-infantería. Vamos a hacer también las mejoras anti-vehículos. Porque créanme. Esto va a ponerse muy feo en poco tiempo. Ok. Ahí están atacando. Vamos a ayudarlo. No, tengo una mejor idea. Vamos a dividir las fuerzas. Dejemos aquí a la infantería. Y dejemos aquí a... ...este Pavium que se encargue del flanco izquierdo. Muy bien. Infantería. Flanco derecho. Eso es, eso es. Sí, ellos podrán. ¿Cómo rayos ya están destruyendo esa torreta? Eso no es bueno. A ver, vuelvan un poco más. ¡Órale, idiotas! Ya lo escucharon. A ver, creo que desde ahí está bien. Venga, sigan. No, los quiero tener un poco más cerca. Porque esa torreta está recibiendo demasiado daño. ¿Cuánto cuesta curarlo? 125. Valdrá la pena. Sí, vamos a mejorarla. Para que se cure demasiado. Bueno, todo lo que pudo. ¡Prepárense! Venga, vamos por más, vamos por más. ¡Ataquen! Es lo malo. Pavium es prácticamente el que se... ...puede lucir él solo. Pero... ...pues estas tropas, como ven, no son tan eficaces. ...fuerzan nuestras defensas. No nos deben sorprender. Ok, Pavium. Sigue. Marcando objetivos. No eran rivales para la destreza. Y eran gane. En camino. Ok, él sí puede. Las tropas de acá es lo que me preocupa. Mantén la posición. Vienen más. Ok, defiendan. Mientras tanto, voy a destruir este Harvester. Vamos a reciclarlo. Y voy a poner aquí otro extractor de energía. Ya que más adelante en la misión va a ser necesario. Ojo, destruyeron la torreta. ¿Eso no está bien? Vamos a tirarles. Lluvia de fuego. Quizás. No. Retirar, retirar. Vuelvan, vuelvan. Ah, sí. Ahí aguantan. Ok, vamos a juntar algo de energía. Y ahorita construimos algo más de unidades. Ahora sí. Júntense todos. Y vamos al ataque. Vaya, son demasiados, Floth. Vuelvan, vuelvan. Toma. Si les hizo algo de daño. Con aquí a la derecha. Les dije. Todas las unidades. Boridus, aquí Fabium. Estás vivo, hermano. Estamos aguantando todo lo que podemos. Extractor de energía. Y pongamos. El marcador ahorita almuerza poco tiempo antes de la siguiente oleada de Floth. Preparen nuestras defensas. Reparen y sanen lo que sea necesario mientras tenemos tiempo. Debemos estar al máximo. Ok, y un campo de asalto es lo que vamos a construir. A ver, muévanse. Necesitamos los suministros. Rápido. Alerta ante cualquier movimiento. Hay que estar listos para su próximo ataque. Venga, apresúrense. Llevamos a otra mejora. Vamos a mejorar el bastión de Aatrox. Unidades locales. Y hay más por acá. Bien, apresúrense. Consejos de guerra. Guardia de honor. Refuerzo. Logística avanzada. Mmm, diablos. ¿Cuál creo? ¿Cuál creo? Guardia de honor. Cuestra 400. Vamos a probarlo. Porque sé que si no lo pongo en el video todos me van a criticar en los comentarios. ¿Por qué no puse al elite guardia de honor? Ok, tómenlo, tómenlo. Bien. Y aquí abajo hay más. Apresúrense. Mmm, no sé a quién. Rayas le hablan. Uy, ya van a atacar a ese Brut. ¡Corre, Brut! ¡Corre! ¡Corre a la libertad, amigo! ¡Vamos! ¡Oh, lo convirtieron! ¿Qué rayos no había falta para la oleada? Desgraciados. ¡Rápido, destruyanlo! Ok. Ahora sí, emprendan la retirada. ¡Vámonos! Hoy, tenemos una puntería excelente. ¿A quién ejecutamos? ¡Oh, es la voz del inquisidor! ¡Genial! ¡Atacan nuestra base! Muy bien, ahí ya van estos que van a estar como francotiradores. ¡Necesitamos más bolia! ¡Envíelos ahora! ¡Unidades locales! Muy bien, apresúrense. ¡Atraviesen esas barreras! ¡Necesitamos una salida! ¡Unidades locales! ¡Manténganlos hasta que las siguientes barreras hayan sido traspasadas! ¡Y mantengan esos Goliat con vida! ¡Recibido! ¡Protéjanlos, Goliat! ¡O los Flood nos invadirán! Ok, barreras de escudo listas. ¡Unidades locales! Muy bien, todas nuestras unidades ahí van mejorando. ¡Unidades locales! ¡Apresúrense, apresúrense! ¡Uy, pobre de estos! ¡Auch! ¡Eso tiene que doler! ¡Unidades locales! ¡Todas las unidades! ¡Allá voy! ¡Ahí viene el ataque! ¡Guardia de honor y movimiento! ¡En camino! ¡Bombos! ¡Correta construida! ¡Guardia de honor y movimiento! ¡Oh, oh! ¡Correta finalizada! ¡Vayan a defender, a defender! ¡Ok, dejemos allá a Fabium! ¡Unidades locales! ¡Ok, dejemos allá a Fabium! ¡Vamos a Fabio desde el este! ¡Y vamos nosotros con todas las unidades acá! ¡Los flores volvieron a nuestros hermanos en nuestra contra! ¡Libéralos de su miseria! Bueno, quizás este no va a servir mucho, entonces pongamos un extractor de energía. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Se están expandiendo bajo las subestructuras! ¡Debemos detenerlos, pero primero hay que encontrar un lugar seguro! ¡Los flores salen de esas erupciones! ¡Destruyan la escoria que sale de ellas! ¡Oh, diablos! ¡Ahí viene el ataque de los flores! ¡Lluvia de fuego en camino! ¡Es increíble el ataque de los flores! ¡Muy bien! ¡Tenemos forma de flores llegando desde el oeste! ¡Ok! ¡Tres elites más en camino! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Mejor dos! ¡Y consolidamos otra pareja más de Hunters! ¡Es a Aetheos a quien has de temer, no a ellos! ¡Ok! ¡Apresúrense! ¡Vamos! ¡Produsquen más rápido! ¡Sí, les digo, Padrón estará bien! ¡Estos de aquí son los que preocupan! ¡Ok, quédense ahí! ¡Ah, otro elite! ¡Otro grupo de elites! ¡Aquí está! ¡Adentro! ¡Se aproximan más flores! ¡Hay una brecha flores en nuestro territorio! ¡Elimínenla ya! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Vamos a necesitar que curar a este grupo de goliath! ¡A ver! ¡Vamos a curarlos rápido! ¡Choppers! ¡Córrenle, córrenle, 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 bicho! ¡Más hunters, más elites! Y más hunters ¡Eso, hermanos! ¡Sin miedo a la muerte! ¡Por los desterrados! ¡No vale la pena desenfundar mi espada! ¡No, ven camino! ¡Destruyelos antes de que te alcancen! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sí, ahí estamos aguantando! ¡Mantengan la posición! ¡Poder de líder, listo! ¡Tienes objetivos y frontería de nosotros! ¡Póndale también aquí! ¡Mejor anti-vehículo! ¡Pabium está bien, aparentemente! ¡Estamos bajo fuego! ¡A ver si resiste estas barreras! ¡Yo creo que no! ¡Aquí, de inmediato! ¡Ok! ¡Muévanse! ¡Vamos a necesitar ahí un poco de refuerzos! ¡Más élite! ¡Córrenle, córrenle! ¡No, no, no! ¡No se van tan a los yolo! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡No se invaden los flots! ¡Retirada! ¡Son demasiados! ¡Esto es lo mejor que tienen! ¡Protéjanlos! ¡Los Goliat se han abierto camino! ¡Retírense a la base y fortifíquenla! ¡Goliat! ¡Cúbrannos! ¡Los flots ya están en la base! ¡Elimínenlos! ¡Las tropas infectadas usan nuestros vehículos ¡Los flots adoptan nuevas formas para combatirnos! ¡Debemos actuar rápido! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡No debemos perder nuestra base ante esta infección! ¡Destruyan los flots! ¡Bien! ¡Retirada! ¡Bien! ¡Muy! ¡Bien! Ya ha demasiado girar al Han en el campo de batalla durante la guerra a Covenant. No dejaré a Boridus. Si Boridus o alguno de su grupo nos contacta, quiero saberlo de inmediato. Recupérenme esos Blisterbugs. Necesitaremos toda su potencia de fuego si queremos desistir. Ok, a ver. Vamos a mandar aquí unos Hunters. Esta pareja de Hunters también que venga para acá. Y estos que vengan también con los de ahí atrás. Ah, no. Estos no van a poder. Necesitamos entonces Rivers para esos. Entonces ustedes... A ver, no hay recursos por aquí. Recursos, ministros, algo. Ok, que se vayan a los extractores de energía. Vamos a construir un campo de asalto y una fundición y también un Apex. El resto que sea, un Harvester y otro Harvester por acá. Ok, construyamos las torretas. Una torreta. Muy bien, en camino. ¿Cómo quiero que estos se apresuren? Necesito estos nodos de energía. Rápido. Voy a rescatar la torreta y construyamos en su lugar. Mejoras para la infantería. ¿Cuáles son tus órdenes? Ok. Hmm, generador de escudo, 600. Ahorita que tengamos más, ministros. Un Locust. Lo quiero. Un punto de líder obtenido. Ok, tómenlo de energía. Espero que sí, de tiempo. ¿Son demasiados? Oh, rayos. Ok, tomen el nodo de energía. Punto 38. No tengo defensas. Tienes que tomarlo rápido. Oh, diablos. Espero que esto haya sido bueno. Vamos a mandar mientras a Pavium. Ok, corre Pavium. Ok, Hunter, encárgate de eso. Refuercen nuestras defensas. No nos deben sorprender. Y que estos estruen también estos. Vámonos, vámonos de regreso a la base. Ya no da tiempo. Córrenle, córrenle. Ya no da tiempo para esos suministros adicionales. Vamos a poner otra mejora de infantería. Ok, al menos que las tropas que tengamos ahorita sean suficientemente fuertes para resistir el ataque. Ya después construimos refuerzos adicionales. Torreta construida. Torreta construida. Ok, Hunters, tomen esto también. Torreta construida. Ok, ya te puedes regresar. Tu, tómalo. Y también de regreso a la base. Enemigos divisados. Apex, vamos a construir ingenieros. Unos cuatro ingenieros estarán bien. ¿No tenemos un consejo de guerra? Creo que no. Vehículo bueno en general. Ok, ahorita construiremos también. Los Flood reanudan su asalto. Prepárense. A defender. Unidades locales. Venga, aquí aguanten todos. Y a ver, pongamos el punto de reunión global. Ubicación confirmada. Muy bien, que todas las tropas nuevas vayan a esa parte. Muy bien, los ingenieros están en camino. A ver. Infantería de nivel 2 investigada. ¿Cuánto es el nivel 3? 775. Vamos a mejorarlo de una vez. A ver, Raid. Podría ser. Podría ser. 550, 40, 400. Mejor numerador. Oh, oh. ¡Aquí vienen! ¡Vamos! Sí aguantan, sí aguantan. Y a ver, ¿dónde está el otro nodo de energía? Oh, no está tan lejos ese, de hecho. ¿A quién podría mandar? A ver. Mandemos a estos por el nodo de energía que está por acá. Espero que sea una buena decisión. Mejora de vehículos en camino. Apex, por ciento más daño, por ciento más salud. Nah, sí está bien, porque solo tengo ingenieros por ahora. ¡Los flotegantes del este! Son muchos. Fabium, ¿tú qué estás ayudando? Ahí, encárgate. Abra paso para Moroder. Ahora sí, tomen eso. Todo tranquilo. Hay que aguantar 10 minutos. Si podremos, si podremos. Harvester. Mejorado en camino. Y este también. ¡Repélelos! ¡Utiliza todo lo que esté a tu alcance! Entendido. ¡Ey, ey, la oímos! Infantería de nivel 3 investigada. Unidad de locos. Ok, tenemos los nodos de energía. Bien. Mejoramos esto. Y necesitamos... 87, 80. ¡Nos atacan por detrás! No, reciclemos esto y conservamos el Consejo de Guerra. ¡Unidades locales! ¡Vuelvan! ¿Cómo van estos? Ok, que tomen estos suministros y nos vamos. ¡Oh, aquí también hay! A lo mejor ahí hay un cráneo. Ok, más para acá. Ustedes pueden, ustedes pueden. ¡Un consejo de guerra construido! ¡Rápido! ¡Tómenlo todo, tómenlo todo! ¡Y a la base! ¡Corran a la base, corran a la base! ¡Todas las unidades! ¡Rápido! Lleguida de fuego. No sé si es necesario. Sí, si va a ser necesario. ¡Ahora! Ok. Necesitamos el generador de escudo por acá. Bien, apresúrense a tropas. Me pregunto si... A ver, una torre de ascensor. Y campo de asalto. ¡No, lo van a destruir! ¡No, lo van a destruir! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, si lo destruyeron justo cuando sale mi escudo! ¡Qué clase de fraude es ese! Ok, aquí va otro campo de asalto. Destruyamos aquí una torreta. Aquí también una torreta. Y estas ya están. Ok. Entonces es... Aquí la otra. ¡Torreta en camino! Bien. Para el escudo. Barreras inestables. Ok, construyamos esas. Muy bien, campo de asalto. A ver, ¿qué sacamos? ¡Muévanse! No vale la pena desenfundar mi espada. ¡No podemos irnos hasta que sepamos de Doribus! ¡Frenda la oleada! Destruñan los a cada uno de ellos. Esto se pone intenso. Esto se pone intenso. A ver, consejo de guerra. Necesito refuerzos. Logística avanzada. Y guardia de honor. Necesitamos acá los... ¿Cómo se llaman? Blisterbacks. Venga, rápido. Sí, eso es lo que necesitamos. La artillería. Ok, hay que dividir las fuerzas. Ustedes se quedan aquí. Torreta, torreta. No podemos con los Floth. Necesitamos ayuda. Ok, adentro. Si podremos, si podremos. Mejor anti-infantería. Anti-infantería también. Eso es lo que tendrán. Sí. Cañón de rayos 900. Ok, ok. Cuidado. Los giralcan en alto no ganan batallas. Torreta mejorada. Torreta finalizada. Ok, ustedes tomen estos pocos suministros. A ver, ingeniero. No bajen tu guardia. Regresarán. Revisen a los heridos. Asegúrense de que ninguno está infectado. Cuatro braids en camino. Genial. Estoy aquí. ¿Dónde me quieres? Ok. Tú te quedas aquí por cualquier cosa. Mejor anti-infantería. Mejor anti-infantería también. Corazón anti-vehículos. Rápido. No puede ser. Oh, oh. Ah, qué rayos, qué rayos, qué rayos. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Locust, acábalos. Todavía queda demasiado tiempo. Rápido, Locust. Rápido, Locust. Ok, a curarlo. Volvamos a las cosas en la base. Venga. Unidades locales. Ahora contra este. Vuelvan, vuelvan. ¿Cómo va el frente? Cañón de concentración cargado y listo para atacar. A ver, Locust. Si te dije que vayas, es que vayas. Están trepando en los blisterbugs. Apoyen a esa artillería. Ok, ya están esos. A ver, ¿qué más podemos sacar? ¿Qué más podemos sacar? Tratan de rodearnos. Vigilen sus espaldas. Ok, ahí están esos blisterbugs. Bien. ¡Se acertan! Antinfantería. Ahora. Todo bien en el frente. Diablos, incluso con los nodos de energía. Demasiado. Aquí están bien. A ver, por acá. Sí, aquí aguantarán. Destruyan los Hunters. Y mejoremos a nuestros Hunters al cañón de rayo. A ver, punición, consejo de guerra. Ya no me alcanza nada más. Vamos a ponerlo para un extractor de energía. Ok. Rage. ¡Avancen, avancen! Subiamos. Pañón de rayo investigado. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Merodeador. Avanza. Recibo disparos. Cronicidad. No. No. Están trepando en los blisterbugs. Apoyen a esa artillería. Nuestros blisterbugs están bajo la amenaza plom. Mantengan esos monstruos lejos de nuestra artillería. Aquí van. ¡Fuego! Ok, creo que sí las tengo bien posicionadas. Tengo el extractor de energía. Un escondrón gron. Ok. Es todo lo que podemos. Venga. Ahora este. Bien. Mejor antivehículo. Ok. Sí podremos. 20 segundos. Están trepando en los blisterbugs. Apoyen a esa artillería. Ok. Ya es todo. Todas las unidades. Son muchos. Fabio. Aquí Boridus. Mi equipo y yo escapamos de gran calidad. ¿Estás vivo? ¿Qué clase de locura se nos ha venido encima? ¿Es cosa tuya? No hice caso a los rumores. Aparecieron por todas partes y nos retiramos. Durante la retirada descubrimos un acceso que conduce a una estructura Forerunner subterránea. Mis ingenieros creen que está conectada a las defensas que desactivé. Entra y ponlas en marcha de nuevo. No podemos abrir los pasos entre los frauds para llegar. Estamos en el sitio de alimentación que estableciste anteriormente pero perdimos a muchos ante el parásito. ¡No se muevan! ¡Vamos para allá! ¡Les ayudaremos a avanzar! No podemos defender este sector más tiempo. ¡Abandonen la base! ¡Vámonos! ¡Huír! ¡Todas las tropas! ¡Vámonos! ¡Excelente uno menos! Poder de líder listo. Todas las unidades. ¡Atacan nuestra base! ¿Qué? El tamaño de esta cosa es... ¡Oriu! ¡Nos cortaron el paso! ¡No podemos llegar hasta donde están ustedes! ¡Buscaremos otro camino! ¡No tardes, Fabium! ¡Los Flop están apoderándose también de este sector! ¡No desafiamos al jovenant para convertirnos en esas repugnantes criaturas! ¡Los desterrados forjamos nuestro propio camino! ¡No pienso caer ante esas monstruosidades! ¡Huir! ¡Huir! ¡Ahora! ¡Huír! Aquí les tengo un regalito. ¡Sigan avanzando! ¡Si nos detenemos acabarán con nosotros! ¡Fuerza construida! ¡Eso nos detendrá un tiempo! ¡Vámonos! ¡Borinus! ¡Hemos logrado salir! ¡Espera! ¡Lo logramos! ¡Veamos las estadísticas! Ok, superamos la apuntación anterior. Y bueno, pandillas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, dejen su like. Escriban un sexy comentario sobre qué les pareció esta misión. Y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan el resto de la campaña. Que a continuación se vendrá la tercera misión. Nos vemos en la siguiente. Atomic Jorge Cambio. Y fuera.